para mí es un honor presentar al señor Yavir Lira. Yavir, muchísimas gracias, buenos días, espero que puedas compartirnos mucha de tu experiencia, dejo al público contigo, gracias Yavir. Muchísimas gracias Francisco, es una introducción excelente, te agradezco por tus palabras, y pues bueno, espero que estén todos muy bien, espero que estén teniendo una excelente mañana, a continuación vamos a hablar un poquito de mi experiencia a través de esta compañía y de mi experiencia a través de las redes de mercadeo en general, y pues nada, yo estoy muy contento, de corazón les digo que voy a compartir toda mi energía y todo este conocimiento que he podido recolectar en estos años, y pues nada, yo sé que esto les va a servir, yo sé que va a ser de mucho provecho para ustedes, si estás escuchando esta oportunidad por primera vez, abre toda tu mente y pon toda tu disposición, porque estamos seguros que este proyecto puede ser de gran impacto en tu vida. Pero bueno, para comenzar, voy a compartir mi pantalla, y bueno, vamos a hablar de un proyecto que se llama Actives, este es un proyecto que va encaminado más a tendencias muy nuevas, estamos manejando productos de lo más novedoso que puede haber en el mercado, de lo más competitivo, más bien es muy difícil que nos hagan competencia con los productos que tenemos nosotros, además de que la forma en la que nuestro negocio se maneja, pues nos permite a todos poder hacer nuestro negocio desde cualquier parte del mundo. O sea, realmente lo único que necesitas es saber manejar tus tecnologías, celular, computadora, redes sociales, para que puedas hacer este negocio, pero bueno, si estás interesado en realmente emprender un negocio desde tu casa, pues yo creo que esta puede ser la opción ideal para ti. Pero vamos a empezar a hablar. Primero que nada, me gustaría que hiciéramos un análisis de qué es lo que está pasando en nuestro entorno en cuestión de negocios. Vaya, muchísimos líderes, muchísimos coaches manejan ciertos porcentajes en la población. Vaya, la mayoría dice que la población está dividida en dos sectores, el 95% contra el 5%. El 95% son personas que están conectados al sistema, personas que están haciendo lo mismo, que no hacen cosas novedosas, que no proponen cosas nuevas y son personas que tienden a irse por dos industrias de los negocios, que son el empleo y son el negocio tradicional. ¿Qué pasa con el empleo? Las personas que están en un empleo, la única problemática que hay ahí, o más bien la gran problemática que hay en esa industria, es que es muy limitante. Tú te limitas a adquirir o a tener todo lo que tu cheque puede pagar, la casa que tu cheque puede pagar, las vacaciones, la comida, los estudios, realmente muchísimas cosas están, bueno, prácticamente todo está limitado a lo que tu sueldo puede pagar. Entonces, por eso mismo yo considero que esta industria es la que deberíamos dejar de estar viviendo. Yo sé que por ahí debe haber empleos que son muy buenos, no podemos generalizar, sin embargo, la mayoría no lo son. Entonces, yo aquí vengo a invitarlos a voltear a ver nuevas alternativas, porque realmente si queremos hacer cosas, cosas de impacto, cosas grandes, cosas nuevas, pues vamos a tener que hacer cosas diferentes. Pero bueno, seguimos con la práctica. El negocio tradicional tiene una problemática también muy grande. ¿Qué pasa con los negocios tradicionales? Entendemos por negocio tradicional lo que es una cafetería, un restaurante, una boutique, un negocio físico que está en tu ciudad. Lo que pasa es que son poco escalables. ¿A qué me refiero con esto? Un negocio es poco escalable cuando tiene un límite de personas a las cuales puedes vender. Si tú tienes una boutique en el centro de tu ciudad, pues nada más le vas a poder vender a la redonda, a las personas que están a tu redonda en tu ciudad. Vaya, a lo mejor llega algún turista de vez en cuando que te compra y eso es un extra. Sin embargo, tienes un límite promedio al mes. Digamos que ganes, no sé, 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos al mes. Pero ese es tu límite. No puedes expanderte a más ventas porque no hay más gente. Entonces, la alternativa que surgió para solucionar este problema, pues son las ventas por internet. Si tú vendes por internet, puedes abarcar mercados inmensos. Todo un estado, todo un país o distintos países. Entonces, tu mercado prácticamente siempre está cada vez más grande. O sea, siempre tienes gente a la cual tú puedes dirigir tu publicidad para querer vender tus productos. Entonces, a raíz de que nacen las ventas por internet, pues los negocios tradicionales cada vez van más para abajo. Ahora, con situaciones como lo de la pandemia, que te puede dejar en quiebra todas las empresas, si no es que la mayoría deberían estar viendo o volteando a ver las ventas por internet. Además de que un negocio tradicional, pues tiene un costo muy alto de mantenimiento, renta, servicios, empleados, impuestos, entre muchas otras cosas más. O sea, realmente mantener ahorita un negocio tradicional cada vez es más difícil. Entonces, por eso nosotros venimos a proponer cosas diferentes. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Realmente, si tú eres un profesionista o tienes un empleado, ¿vas a tener libertad financiera? Ok, pues vamos a hacer un análisis. Yo hice una investigación con donde se recolectaron muchísimas encuestas de cuánto gana un ingeniero promedio en México, de cuánto gana un arquitecto, entre otras profesiones. Pero bueno, un ingeniero en México al mes gana en promedio 22 mil pesos, considerando todas las ingenierías. Entonces, el ingeniero en México, 22 mil pesos al mes. Si tú ahorraras el 10% de tu salario al mes, al ingeniero le tomaría 38 años poder ahorrar su primer millón. Entonces, estamos hablando de que se gradúa de la ingeniería, que 23, 24, 25 años, más 38 años para poder tener tu primer millón. Sin embargo, con un millón ahorita ya no compras mucho. O sea, si quieres tener una casa, pues ya la mayoría de las casas, o bueno, una casa grande, no te cuesta un millón de pesos. Entonces, realmente, si quieres tener libertad financiera, pues ni siquiera un ingeniero en México la está pudiendo tener ahorita. En la actualidad, un arquitecto, 84 años. Un peluquero, 139 años. Un empleado común, 152 años. Por empleado común, entendemos los que atienden a paradores, negocios tradicionales, gente que trabaja en maquila, todo ese tipo de empleos, pues ese es el salario promedio mensual en México y 152 años. Estamos hablando de que si quieres tener libertad financiera, definitivamente tenemos que hacer cosas distintas. No podemos enfrascarnos en lo que el sistema nos dice, en lo que nuestro gobierno nos dice, en lo que nuestros papás nos dicen. Entonces, ahorita venimos a buscar alternativas, porque si no, no va a haber otra manera. Y pues vaya, aquí está muy claro. Continuamos. El 5% de la población son personas emprendedoras, personas que tienen visión, que tienen iniciativa, pasión. Son personas que vienen a proponer nuevas formas de hacer las cosas. Son personas que vienen a proponer nuevas ideas, nuevas estrategias, más creativos. Son personas que constantemente están haciendo más que los demás. Personas que se levantan temprano, personas que hacen una llamada extra, personas que invitan a una persona extra a asociarse, personas que quieren hacer un grupo inmenso de personas. ¿Por qué? Porque tu éxito debería de parecerse más a un lugar en donde hay muchas personas y no a un lugar donde tú llegas solo. Si tu visión de éxito es un lugar en donde estás tú solo, pues ten por seguro que nunca vas a alcanzar eso. Y lo firmo. O sea, realmente la mayoría de coaches que he tenido de líderes me han dicho que siempre tu visión de éxito debe parecerse a un lugar donde hay muchísimas personas porque es indispensable que te tengas que estar apalancando de más personas para que tú puedas crecer, para que tu desarrollo personal pueda seguir aumentando. Entonces, siempre tener esa visión de armar un grupo grande de personas. Entonces, nosotros venimos a proponer una industria que nos ha funcionado mucho. Es una industria que cada vez está teniendo más éxito. Es una industria que cada vez tiene más auge en todos los países. Y es una industria que está generando muchísimo dinero en todas las personas que pertenecemos a ella. Son las redes de mercadeo. Las redes de mercadeo es una industria que está generando en la actualidad mil millonarios al año. Eso es muchísimo, muchísimo. Mil millonarios al año están saliendo, nuevos mil millonarios al año. Entonces, esto habla de que es más fácil empezar a generar millones por medio de esta industria. Pero vaya, nosotros sabemos que ha habido muchas empresas que han quemado el nombre de la industria. Personas, sobre todo, que han quemado el nombre de la industria. Sin embargo, la industria es excelente. La industria funciona perfecto. Y nosotros venimos a proponerles maneras seguras de poder emprenderse en esta industria. Y, sobre todo, la empresa que venimos a promover, pues, está comprometida a no fallarnos en todos sus aspectos. Esta compañía es Actips. Actips es un proyecto muy interesante. Es un proyecto que a mí, a mi familia, a mis amigos, a las personas que hemos asociado con nosotros nos ha funcionado mucho, pues, que nuestra palabra representa a esta compañía. Y nosotros venimos a promover que conozcas este proyecto, porque este proyecto puede salvar tu vida, este proyecto puede cambiar tu calidad de vida, tu estilo de vida. O sea, realmente este proyecto te puede dar muchos beneficios. Y lo único que tienes que hacer es seguir compartiendo el mensaje. Este proyecto nace, sobre todo, por un grupo de empresarios que conocieron unas tecnologías en el tema de salud muy avanzadas. Entonces, en conjunto, estos empresarios, con los científicos, los doctores, buscaron la manera de promover esas patentes, esas tecnologías en forma de productos. Había que venderlo de forma masiva esto. Había que ayudar a muchísimas personas, porque son tecnologías que realmente vienen a impactar en la manera en la cual tú puedes mejorar tu salud. O sea, desde origen, desde origen, puedes empezar a sanar tus células. Y esto te va a ayudar mucho, pero eso vamos a platicar más adelante. La compañía maneja estos cuatro productos y vamos a ir hablando de cada uno específicamente. Primero que nada, vamos a hablar del Genomex. Para poder entender este producto, hay que analizar unos conceptos. Primero que nada, nuestro cuerpo son puras células. Está compuesto por puras células, células que se están duplicando. Unas nacen, otras mueren. En nueve meses, prácticamente todas tus células son células nuevas. Las células que había hace nueve meses, ahorita ya no existen. Y pues vaya, esto es muy importante, porque son ciclos celulares que se están regenerando. Y pues que van a afectar para bien o para mal tu salud. Tus células están expuestas todos los días a distintos factores que las van a afectar. Puede ser la contaminación que hay en el ambiente, los químicos, químicos de limpieza, químicos que hay en los alimentos, el estrés, los problemas emocionales, la radiación de los rayos UV. Muchísimos factores van a dañar tu célula todos los días. Entonces, esta célula que está dañada se va a empezar a duplicar dañada. Conforme se esté duplicando dañada, a lo mejor nosotros no estamos sintiendo que nuestra célula está oxidada y se está duplicando oxidada porque es un agente silencioso. Pero en el momento que esa duplicación de células dañadas ya te construyeron un órgano que no funciona bien y que empieza a lo mejor a doler, que empiezan a fallar tus sistemas, ahí es donde lo vas a notar. El problema es eso, que nosotros no lo detectamos. Entonces, esta duplicación de células dañadas va a afectar en que tus órganos no se construyan deficientes, que tus sistemas no estén funcionando bien y pues esto provoca todo tipo de enfermedades. Entonces, los científicos que están en el fondo de esta lámina descubrieron una tecnología que es un activador del NERV2. ¿Qué es el NERV2? El NERV2 es una proteína que está dentro de tus células y es la que se encarga de darle mantenimiento para que tu célula esté saludable. Sin embargo, lastimosamente, esta proteína se inactiva aproximadamente a los 20 años. Y esto es lo que provoca que empecemos a envejecer, que cada vez tengas menos energía, menos rendimiento. Entonces, estos doctores que están ahí en el fondo lograron descubrir una manera de que naturalmente podamos activar de nuevo esta proteína. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al activarla se van a empezar a producir antioxidantes, que van a volver a sanar tu célula. Y en el proceso que estés consumiendo este producto, tu célula se va a estar duplicando sana. Y conforme se esté duplicando sana, pues se van a construir órganos saludables. Estos órganos saludables van a hacer que todos tus sistemas vuelvan a funcionar bien. Tu sistema sanguíneo, tu sistema digestivo, tu sistema nervioso central. Todos los sistemas van a volver a funcionar muy bien. Tu energía, tu rendimiento, tu situación emocional, todo puede cambiar. Entonces, este producto te va a ayudar a que tú te puedas apalancar de él para que tu recuperación de cualquier enfermedad sea mucho más potente. O sea, la calidad que puedes tener tú al tomar este producto, al momento que tienes un problema de salud, puede aumentar tu recuperación. Se puede, pues vaya, se va a potenciar tu recuperación. Entonces, si ahorita estás pasando por un problema de salud, el que sea, ya sea un cáncer, un diabetes, esclerosis, lo que sea, este producto va a ayudar a potenciar tu recuperación por mucho. Te lo aseguramos y nos respaldamos de muchísimos estudios científicos que podamos mostrar sin ningún problema. Entonces, este producto viene a hacer eso, ayudar a mejorar, a mejorar tu calidad de vida, tu situación de salud. Vaya, pero lo ideal sería que si no tienes un problema de salud, pues lo tomáramos por prevención. ¿Qué es lo que nos propone este producto? Pues es un producto que todos necesitamos, todos deberíamos de estar consumiendo, lo pueden consumir prácticamente todas las personas, desde muy pequeños hasta un adulto mayor. No se contrapone con tratamientos. Entonces, ahorita en la actualidad, todos deberían de estar consumiendo este producto. Y eso es lo que está haciendo que nuestro negocio sea tan bueno. ¿Por qué? Porque todos lo necesitan. A todos puedes llegar y venderle este producto. Entonces, eso es lo que ha hecho que nuestro negocio sea tan bueno. Y sobre todo, que el producto no nos ha quedado mal. El producto funciona muy bien. Pero bueno, no solo tenemos esta tecnología. Además, tenemos este nuevo producto que se llama Link. Esta tecnología viene a ayudar a todas las personas que tienen problemas de digestión a mejorar toda tu función intestinal. Porque tu digestión es uno de los principales indicadores para saber si tu salud está bien. Si tu digestión está mal, ten por seguro que hay un problema de salud y que todo esto puede desencadenar una cadena de más problemas de salud. Vaya, hay muchísimos estudios de cómo la mala digestión va a impactar de muchas maneras en la creación de problemáticas de salud. Además, las conexiones neuronales que hay entre el cerebro y el estómago son muchísimas. Tú lo puedes notar si estás nervioso, pues sientes el nervio en el estómago. Si estás enamorado, sientes el enamoramiento en el estómago. Entonces, si tu digestión no está funcionando bien, puede afectar mucho tu situación emocional. Puede afectar eso en ansiedad, en depresión, en insomnio, en muchísimas otras situaciones. Además de que al no tener una buena digestión, pues no estás absorbiendo bien nutrientes. Entonces, tu cuerpo no se está nutriendo bien, entre muchas otras más problemáticas. Entonces, este producto viene que de manera natural puede ayudarte a regenerar toda tu florea intestinal y que tu digestión esté funcionando muy bien. Aumenta tu función cerebral, aumenta tu metabolismo, tienes beneficios en la piel y que sobre todo mejora el sistema inmunológico. Entonces, pues es un producto también muy interesante. Tenemos Optiment. Optiment es una tecnología que está enfocada directamente a reducir toda la inflamación y el dolor. Este producto puede ser para personas que viven con dolor crónico, no sé, migrañas, dolor de nerviosiático, de artritis, de esclerosis, o personas que también son deportistas que constantemente hacen ejercicio. Pues esto va a ayudar a tu recuperación muscular, aumentar tu movilidad y flexibilidad. A que si haces ejercicio un día, pues al siguiente día no te duela tanto o que no te duela. Entonces, es un producto que está muy interesante. Hay mucho mercado para este producto. En lo personal yo lo consumo y me ha ayudado muchísimo. Yo que siempre he tenido problemas en las canillas por lesiones del fútbol, pues este producto me ha ayudado de manera muy grande. Pero bueno, antes de comenzar, me gustaría platicarles un poquito mi testimonio consumiendo estos productos. Yo sufrí mucho tiempo por problemas de alergia muy graves. O sea, realmente cada tres meses tenía que estar yendo a atenderme por mis problemas de alergias. Tenía alergia prácticamente a todo, a los animales, a la tierra, a las plantas, al polvo, a las pelusas. No podía ver la televisión por más de una hora porque se me irritaban los ojos, todo me sacaba ronchas. Y pues era muy difícil, ¿no? Yo como niño, yo queriendo tener mascotas, yo como niño queriendo salir a jugar a los parques, yo como niño queriendo salir a hacer deportes, pues no pude hacerlo por mis problemas de alergias. Entonces cuando conozco este proyecto y que conozco estos productos, empiezo a tomar Genomex y aproximadamente a partir del cuarto mes empiezo a notar que ya no me causan alergia a todos estos factores. Y empiezo a hacer deporte, empiezo a ir a jugar fútbol con mis amigos y no tengo ningún problema, no se me cierra la garganta. O sea, pues me automáticamente fui a adoptar un perro y no tuve ningún problema. Pues ahorita mi casa está llena de perros, de gatos, de tortugas. Mi patio está inundado de plantas, me la paso cosechando. Tengo mis huertos, siembro zanahorias, papas, tomates, de todo siembro ahí. Y pues vaya, o sea, mi situación, o sea, yo anhelaba poder hacer eso. Y cuando empecé a consumir estos productos, realmente se me abrió esa oportunidad. Y a partir de ahí, pues mi compromiso con esta compañía pues se solidificó porque ahora yo le puedo hablar con toda la confianza a todo el mundo de lo que estos productos hicieron en mí. Después consumí Optimen, pues mi rendimiento, mi energía, mi retención de memoria. Todas mis habilidades se han potenciado. Entonces, recomiendo completamente estos productos. Y ahora vamos a hablar de una tecnología que también está muy interesante. Emora. Los productos que hablamos anteriormente son productos que están diseñados para sanarte internamente. Pero esta es una línea de cuidado para la piel. También es importante que le demos atención a eso. Mucha de la tecnología que hablamos anteriormente se aplica en estos tratamientos. Y pues la verdad que están muy interesantes. Aquí en mi casa los utilizamos. Hemos visto muchísimo beneficio. Yo los uso todos los días. Yo creo que es evidente. Pero bueno, estos productos empiezan por la esencia tonificadora, que es el producto en que está a la izquierda. La esencia tonificadora nos va a ayudar sobre todo a blanquear, a cambiar el pH de tu piel, a mejorarlo, a reducir las manchas, el paño, a reducir el tamaño de los foros. Y sobre todo que al momento en el que se regula el pH de tu piel, pues vas a ayudar a que si tu piel es grasa, pues que se ponga en el estado en el que debería estar. Si tu piel es seca, se va a poner también en el estado en el que debería estar. A continuación tenemos el barro. Es el botecito negro que está abajo. El barro purificador. Este nos va a ayudar a exfoliar la cara, a eliminar impurezas. Podemos hacer distintas mascarillas con él que van a beneficiar según nuestro tipo de piel. Y por último tenemos el suero rejuvenecedor, que es el que está a la derecha. Este producto está diseñado completamente para ayudar a suavizar las líneas de expresión, para hidratar y mejorar la calidad de tu piel. Y pues la verdad que hemos visto muchos resultados aquí en la ciudad, con mis amigos, con familiares que lo están utilizando. Hemos visto realmente cómo su piel se mejora, cómo el paño se elimina, cómo las arrugas se reducen muchísimo. Todas las líneas de expresión, pues yo lo utilizo. Yo he visto mejoras en mí, mis papás lo utilizan. Mi mamá es un testimonio bien grande de estos productos. Y pues lo recomendamos completamente. La verdad que la experiencia de usarlos, pues es algo muy disfrutable. Como dicen, es como tener un spa en casa. Pero bueno, continuamos. Ok, para que tú te puedas asociar a esta compañía, para que puedas promover estos productos, si los quieres consumir, pues tienes dos alternativas. Puedes entrar como un cliente o como un distribuidor. Si tú te asocias como un cliente, vas a tener el beneficio de poder tener los productos un poco más baratos de lo normal, que puedas tener un pequeño descuento. Pero si te asocias como distribuidor, vas a poder tener descuentos, vas a poder tener promociones, vas a poder tener acceso a un plan de compensación, a incentivo, a bonos, a muchísimas cosas. Entonces, los distribuidores, la verdad que es un plan de trabajo y sobre todo un plan de vida bien padre, porque tú te podrías asociar como distribuidor y por el simple hecho de estar promoviendo estas tecnologías, pues tú vas a estar recibiendo comisiones. La compañía tiene operaciones en México, en Estados Unidos, en Perú y en Japón. Y además tenemos un sistema con el que podemos enviar producto a cualquier parte del mundo. Pero bueno, continuamos. La compañía nos paga dos cheques, un cheque a la semana y un cheque al mes. Y aquí se los voy a platicar. El cheque de la semana es el bono de inicio rápido y es por vincular nuevos socios a tu red. El bono de regalías es un cheque que nos pagan al mes y es por las recompras que se hacen en tu organización. Pero de eso se los voy a explicar más a detalle. Primero que nada, el bono de inicio rápido. Este es un ejemplo en el que tú te asocias a la compañía. Si te fijas, ahí viene un círculo más grande. Es un ejemplo, eres tú y te asocias con un paquete premium. El paquete premium es el paquete más grande de la compañía, pero lógicamente es el que más beneficios tiene. Entonces tú te asocias con este paquete y vas a invitar a personas a que se asocian también con este paquete. Es un ejemplo. Tú invitas a alguien, si se fijan ahí en el... Déjenme un segundo. Aquí en el ejemplo, tú invitas a alguien. Invitas a alguien y por la membresía que compre esa persona, tú vas a recibir un 20% del valor de esa membresía. Como en el ejemplo es el paquete premium, pues tú estás recibiendo 2,000 pesos. Pero este amigo que tú invitaste invita a alguien más y tú recibes un 4%. Y esta persona invita a alguien más, tú recibes un 8%, luego un 6% y luego un 4%. Es decir, por todas las inscripciones, por todos los nuevos socios que entran a tu compañía, tú vas a cobrar porcentajes de comisión. Entonces hagamos un ejemplo. Si tú te dedicaras por lo menos a asociar a una persona con paquete premium a la semana, seguros ya tendrías 2,000 pesos, que es más que lo que gana un empleado común en México. O sea, tan solo por asociar a una persona. Ahora, estas personas que tú asociaste van a asociar a más personas y tú vas a cobrar porcentajes también de ellos. Entonces podrías, a lo mejor, no asociar a nadie alguna semana y aún así recibir comisiones. Entonces, pues la verdad que está padre. Esta parte está muy padre. Este cheque, pues está muy interesante porque aquí se va a reflejar el trabajo que tú haces a la semana. Entonces, pues está muy padre. El siguiente es el bono de regalías y es por la recompra. Al ser una empresa de redes de mercadeo, la compañía nos pide que estemos recomprando producto mes con mes. Perdón, mes con mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta compañía nos pide que por lo menos estemos recomprando un bote de producto. Sin embargo, nuestros clientes nos exigen que les estemos vendiendo producto. O sea, cada vez tu cartera de clientes va aumentando. Entonces, yo, por ejemplo, no podría recomprar un bote de producto. Yo estoy recomprando cinco, a veces recompro hasta diez porque mis clientes me piden botes de producto. Entonces, si tú empiezas a armar tu cartera de clientes, pues vas a necesitar comprar más producto. Entonces, la ideología es esta. Tú te asocias y mes con mes la gente que tú asocias tiene que estar haciendo recompras. Las personas que están en tu nivel uno son las personas que tú asociaste a la compañía, tus distribuidores directos. Todas las recompras que ellos realicen, tú vas a recibir un 10% del total de botes que compren. Si compran un bote, pues vas a recibir el 10%, pero si compran cinco, también el 10% de cada uno. Si compran diez, si compran veinte, yo he tenido, ha habido meses en los que ha habido personas que compran hasta 40 botes. Entonces, imagínate, recibir el 10% de cada uno de ellos, pues es una suma de dinero ya más representativa. Ahora, aquí manejamos, perdón, aquí manejamos ocho niveles de profundidad. Las personas que tú invitaste van a invitar a más personas y todas las personas que estén en este nivel, tú vas a cobrar un 4% del total de las recompras que ellos hagan. En el nivel 3, un 8%, luego un 6, un 4, un 4, un 4 y un 1. Es decir, tu organización pueden ser cientos, pueden ser miles de personas y tú vas a estar cobrando porcentajes de todos ellos. Vaya, tú invitas a lo mejor en un principio a cinco, ayudas que ellos inviten a cinco cada uno, tu organización va creciendo, se va exponenciando. A lo mejor en tu primer año ya tienes 500 personas, mil personas, dos mil personas. Imagínate ganar estos porcentajes de dos mil personas, pues ya es una suma de dinero muy representativa. Entonces, ahora te pongo un ejemplo. Yo en dos años y medio, dos años, ocho meses, que llevo una compañía, ya tengo casi cinco mil personas en mi organización. Entonces, imagínate, en este lapso de tiempo que realmente ha sido muy poco para la cantidad de personas que se han conectado con nosotros a la compañía, pues esto genera muchísima abundancia y esto sí genera libertad financiera, libertad financiera real. Yo a mis 22 años ya pude comprarme un carro nuevo el año, me voy de vacaciones cada vez que yo quiero, puedo cubrir todos mis gastos, pago mi universidad, pago todos mis gastos de vida, realmente ya los cubro yo. Entre yo y mis papás pudimos comprarnos una casa nueva que siempre quisimos, una casa grande en el centro de la ciudad y pues esto ha sido muy representativo para nosotros porque era uno de nuestros sueños, tener una casa grande, porque somos una familia grande que necesitaba de ese espacio. Y pues olvídate, ha sido el sueño de nosotros, ¿por qué? Porque en este patio puedo tener mis cultivos, porque podemos tener las mascotas en un patio grande, porque cada quien tiene su recámara y pues eso es algo muy padre. Pero bueno, entre muchos de los beneficios que hemos tenido, ¿verdad? Esta compañía ha sido para nosotros algo que realmente nos cambió, porque no estamos hablando solamente del dinero, estamos hablando de que esta compañía nos ha impulsado a aumentar nuestro nivel de desarrollo personal, porque necesitamos estar cada vez más arriba para poder liderar a este grupo grande de personas. Entonces, este proyecto siempre, siempre te va a invitar a que tú tengas que mejorar. O sea, te va a demandar que tú tengas que estar mejorando. Y esa mejora, ese desarrollo personal, estoy seguro que lo vas a agradecer por el resto de tu vida, porque tú vas a agradecer que van a aumentar tus habilidades para negociar, que van a aumentar tus habilidades para vender, que van a aumentar tus habilidades para tener relaciones personales, que va a aumentar tu nivel de conciencia en muchísimas cosas. Entonces, el nivel de desarrollo personal que puedes tener en esta compañía es algo que lo vas a agradecer por el resto de tu vida, y se los aseguro. Entonces, continuamos con el plan de compensación. La compañía maneja 16 rangos estratégicamente con la distancia muy corta entre uno y otro para que podamos estar constantemente avanzando de rango y mantenernos motivados. Esa es la estrategia de la compañía. Además de esto, tenemos bonos que afectan a tus avances de rango. Si tú avanzas de rango, vas a recibir bonos por el simple hecho de avanzar de rango. Primero que nada, son estos que están aquí abajo, los bonos de avance de rango. El primero, por llegar al rango 2, la compañía te da 100 puntos. ¿Qué es esto? Es dinero electrónico que tú puedes canjear por producto gratis, y esto equivale a dos botes de Genomex gratis que tú te puedes llevar por el simple hecho de avanzar al rango 2. Ahora, cuando llegues al rango 4, ya empezamos a ganar bonos en dinero que son 5,000 pesos, luego 10,000, luego 21,000, y luego 50,000 pesos. Hoy vienen las equivalencias en dólares. Estamos hablando de que en total por avanzar de rango podemos ganar hasta 85,000 pesos extra. Y tú llegas al rango y cobras, pues ya obtienes tu dinero. Nada de que tenemos que estar recalificando, que tenemos que cumplir requisitos extra. Pero bueno, hay un bono que a mí me llama mucho la atención, me parece muy interesante porque yo nunca lo había visto, y ya he estado en otras empresas de redes de mercado, y esto me gustó muchísimo. Es el bono de fondos globales. ¿En qué consiste esto? Imagínate que tú pudieras ganar dinero mientras estás durmiendo, que pudieras ganar dinero de lo que están haciendo organizaciones ajenas a la tuya, que pudieras ganar dinero de lo que está pasando en Japón. Este bono nos ayuda a que podamos realizar eso. El bono de fondo global consiste en lo siguiente. La compañía guarda el 8% del total de las ventas del mundo y lo divide en bonos para todos sus distribuidores que son del rango 6 en delante. Es decir, este 8% se divide en 10 partes iguales. Se divide en 10 partes iguales. La primera parte se reparte a todas las personas que son rango a 6. La segunda parte a todos los que son rango 7. La tercera parte a todos los que son rango 8 y así sucesivamente. Pero en cuanto tú llegues al rango 6, ya empiezas a participar en este fondo. Ahora, conforme más avances de rango, más dinero vas a poder tener porque obviamente entre más alto sea el rango, menos personas hay y más taja de dinero te toca. Ahora, si tú eres rango 9, te toca tu participación del bono de 9, del bono de 8, del bono de 7 y del bono de 6. Entonces, el primer reto es llegar al rango 6 y después subir de rango. Estar subiendo de rango para que podamos estar teniendo más dinero, más regalías. Entonces, en esto consiste este bono. La verdad que está muy padre y pues los invito a todos. Si no se han inscrito, si no han llegado al rango 6, motivarnos a llegar a este rango porque esto puede representar muchísimo el cambio de tu cheque y pues esto te va a motivar bastante. Pero bueno, continuamos. Existen dos bonos, el bono legado y el bono leyenda. El bono legado es un 1% de las ventas de todo el mundo y en este bono participan todas las personas que logran llegar al rango 11 en su primer año. Si tú llegas al rango 11 en tu primer año, participas en una repartición de las ventas globales que es un 1%. Si tú llegas al rango 16, en cuanto tú llegas al rango 16, participas en otro 1% del volumen de las ventas de todo el mundo. Entonces, pues estos bonos son extras. Hay tres incentivos que están muy padres. El primero lo consideramos que es un reto que nos hace la compañía que está excelente porque te ayuda a que en cuanto tú te inscribas, te mantengas motivado. La compañía te propone lo siguiente, si tú asocias 10 nuevos, 10 nuevos socios, perdón, si tú inscribes a 10 nuevos socios en la compañía en tus primeros 90 días, te regalamos un premio, ya sea un iPad, 10 mil pesos, 500 dólares, si no me equivoco, son como 16 mil pesos en producto de la compañía. cualquiera de estas cuatro alternativas, tú puedes optar por una de ellas una vez que hayas inscrito a tus primeros 10 socios en tus primeros 90 días. Estamos hablando de que esto es un reto muy alcanzable porque son 90 días para inscribir a 10 personas, lo podrías lograr en tu primer mes. Imagínate que en tu primer mes ya estás recibiendo un bono extra de 10 mil pesos, esto te cambia la vida, te cambia la visión y pues te ayuda a mantenerte motivado. Y cuando tú veas que ya puedes generar estas cantidades de dinero tan fácil, pues te motivas a seguir generando más. Entonces, es un regalo por parte de la compañía que estuvo excelente, una de las estrategias más poderosas en nuestro negocio. El ActiveScar Club consiste en lo siguiente, la compañía quiere pagar tu auto de lujo, entonces te invita a que tú llegues al rango 12, si tú llegas al rango 12, la compañía se va a hacer cargo de pagar las mensualidades de tu auto nuevo de lujo. Entonces, el objetivo es llegar al 12 para que la compañía esté pagando tu vehículo. Obviamente, tienes que mantener tu rango, pero si subes de rango, la compañía va a aumentar el monto mensual que te están dando para que puedas pagar tu vehículo. Entonces, pues está excelente. Por último, tenemos la Academia ActiveS. Esta academia consiste en que la compañía nos invita a tener un fin de semana de capacitación en una ciudad donde podamos disfrutar también de un poco de estilo de vida y sobre todo que es para tener una capacitación intensiva para todos sus distribuidores que son del rango 8 en delante. pues claramente estas reuniones que son presenciales no las estamos pudiendo tener de manera presencial en este momento. Las estamos teniendo de manera virtual, pero ya esperemos que el próximo año las cosas estén a disposición para que podamos hacer estas reuniones presenciales y pues todos sabemos que esto eleva el nivel de la experiencia. pero vaya, más que nada tenemos los viajes de incentivo. Los viajes de incentivo son algo que realmente motivan a toda la organización y a la gente porque son viajes de mucho lujo, es una experiencia que realmente no la van a poder olvidar. Yo asistí al primer viaje de incentivo que fue a Cancún y fueron las vacaciones de mi vida, realmente fue una experiencia bien padre. El estilo de vida que nos hicieron vivir en la compañía en ese momento pues es algo que te abre la mente porque dices si ya logré estar aquí si ya mi trayectoria está a este nivel pues ahora vamos a ir por más que lo que viene de aquí en delante sea más grande. Entonces los viajes de incentivo son algo que realmente no se pueden perder y realmente no es tan complicado ganar estos viajes de incentivo. Tienes que cumplir una serie de retos para ganarte el viaje pues vaya casi por toda una semana todo pagado para dos personas. Entonces la verdad que está padrísimo y los invito todos a que se motiven cuando se presente la nueva promoción del siguiente viaje de incentivo que todos corramos por ganarlo porque es un viaje muy muy padre. Ahora estoy que muero de ganas porque nos vayamos a la República Dominicana que es el siguiente destino al que nos vamos a ir y pues ya ya quiero que se acerque la fecha para que nos podamos ir. Ok, pues vamos a hablar para que tú te puedas asociar a la compañía tienes que comprar una membresía que es de 232 pesos o 10 dólares y además tienes que comprar un paquete de productos hay muchísimos paquetes de productos entre más baratos y más caros según el que se pueda acomodar a la inversión que tú quieras hacer pero yo te voy a presentar los que considero que son los mejores. Primero que nada tenemos el paquete premium este paquete es el más grande que maneja la compañía cuesta 12 mil pesos y consiste en que te dan 10 botes de producto compras 10 botes de producto perdón y te regalan 3. ¿Qué es lo que pasa con este paquete? las personas que realmente quieren hacer el negocio en grande rápidamente escogen este paquete porque estamos hablando de que es una inversión de 12 mil pesos ¿cuánto vas a invertir tú por abrir un negocio tradicional un negocio físico? Vas a invertir cientos de miles de pesos entonces en comparación de la inversión que vas a hacer aquí pues es muy pequeña ahora tú vas a recuperar tu dinero si vendes todos tus productos y más o sea realmente vas a tener una ganancia representativa o sea realmente no tienes nada que perder además de que teniendo 13 botes de producto pues vas a tener 13 testimonios que van a solidificar tu creencia en el producto si estos botes se los haces llegar a personas que realmente tienen problemas de salud no te vas a poder crear todo lo que va a pasar todo el beneficio que van a tener estas personas y esto va a asegurar toda tu confianza en el producto para que puedas salir a promoverlo con toda esa fuerza entonces es un paquete que está excelente yo lo promuevo mucho porque todas las personas que lo han comprado se han quedado bueno si haces el trabajo bien se van a quedar sorprendidos con todo lo que va a pasar ahora el paquete bienestar global cuesta 5998 y compras 2 botes de Optimen y 2 de Link y tienes 2 de regalo de Genomex un paquete muy bueno con el que puedes consumir todos los productos y pues ver cada uno de los productos experimentar con cada uno de los productos obviamente recuperas también tu inversión y pues es un paquete muy padre y por último el kit Genomex 5 mil pesos por 5 botes del producto pues también está muy padre obtienes ganancias entonces ¿qué es a lo que voy? en esta compañía pues no tienes nada que perder vas a hacer una inversión que puedas recuperar y el beneficio que tú vas a tener imagínate el beneficio que vas a tener por ayudar a 13 personas a recuperarse de un problema de salud esas personas te lo van a agradecer ¿por qué? porque le estás ayudando a mejorar su situación de vida o sea no sabes lo delicado que puede ser sobre todo en estos tiempos en esos tiempos de pandemia en esos tiempos que cada vez hay más enfermedades en estos tiempos que ahorita hay un descontrol emocional bien bajo niveles de energía muy bajos que esto están provocando distintos tipos de problemas de salud situaciones emocionales muy graves ansiedades depresiones entonces es un compromiso bien fuerte para nosotros salir a promover esto ahorita porque ahorita la gente lo necesita ahorita es el momento en el que tenemos que venir a compartirlo ahorita es el momento yo creo que la compañía tenía muy claros sus objetivos y el objetivo es ir a ayudar a las vidas de las personas entonces nosotros tenemos que hacer ser agentes de ese propósito y pues es a lo que a lo que estamos invitando realmente si tú quieres invertir en tu calidad de vida este es un proyecto excelente te invitamos a invertir en tu salud te invitamos a invertir en tu desarrollo te invitamos a que además de esto puedas tener unas ganancias extras que esperemos que próximamente sean tus únicas ganancias que le des el total del esfuerzo y el total de tu vida este proyecto porque este proyecto realmente te va a remunerar de una manera muy grande pero bueno para que te puedas asociar a la compañía pídele a la persona que te invito que te mande su enlace su enlace es un sitio web en donde tú te vas a poder registrar a nombre de esa persona en la esquina superior izquierda está un botón que dice actívate el que viene ahí en el ejemplo por medio de ese botón tú te vas a poder asociar al proyecto puedes comprar tu membresía y tu paquete de producto y quedar registrado y vas a ser distribuidor independiente de la compañía entonces simplemente invitarlos a tomar acción vaya esto esperemos que toda la información que hayan escuchado en esta presentación haya sido de mucho valor espero haber aportado algo a sus vidas y vaya es simplemente tomar acción no dejar que esta oportunidad que se les acabe de presentar simplemente se vaya porque ¿qué es lo que va a pasar? ahorita es como si estuviera un tren pasando por enfrente de ti presentándote información cada vagón es información entonces ¿qué es lo que a ti te toca? ¿subirte al tren o quedarte ahí? ¿qué es lo que pasa? el hubiera si existe y va a existir para atormentarte por no tomar decisiones en el momento en el que las tenías que tomar así que te invitamos a retroalimentar a pensar bien este proyecto pídele más información a la persona que te invitó porque no abarcamos todo el plan de compensación hay más cosas más incentivos más formas de ganar dinero entonces sin embargo tardaríamos mucho en explicarlas todas ¿verdad? pero esperamos que la información les haya gustado que haya sido valor que me haya explicado y pues creo que sería toda mi presentación ¿verdad?